...especial para lo que es el acceso a la tierra de las familias de Colonia Carolla. Nos acabamos de enviar el consejo esperando la aprobación del cuerpo. Este programa se va a llamar Terra Nostra y va a tener como característica la posibilidad que la gente que está inscrita en el registro de aspirantes a vivienda tengan el financiamiento de lotes que están en la zona urbana de Colonia Carolla y que tengan una financiación accesible. Se les va a exigir el 20% del valor del terreno como entrega y luego 100 cuotas fijas que obviamente se van a actualizar de acuerdo al valor de la bolsa de cemento, pero cuotas consecutivas. Son 100 y es un esfuerzo muy importante que hace la municipalidad para financiar el acceso a la tierra de aquellas familias que viven en la ciudad y que no tienen cómo hacerlo. Hemos creado todo un sistema ahí para garantizar que también el municipio pueda ir recuperando estos recursos y luego invertir estos dineros en futuros terrenos que irá comprando para seguir sorteando y para que el programa tenga continuidad en el tiempo. Estamos en condiciones nosotros, por lo menos en los próximos meses del año 2018, vamos a estar sorteando alrededor de entre 40 y 50 lotes.